Y ahora vamos con la más completa información deportiva. El conjunto de Cortuloa tiene una semana larga de entrenamientos para llegar de la mejor manera a Villavicencio para encarar el partido contra Llaneros. La escuadra tulueña viene sumando puntos fuera de casa y el compromiso que se aproxima no quiere que sea la excepción. Sabemos que venimos de un triunfo, contentos. Seguir trabajando porque sabemos que se nos viene un rival como Llaneros que viene de ganar y sabemos que allá va a ser duro conseguir los tres puntos, pero igual vamos a ir a pelear y a seguir jugando a lo que venimos jugando. El lateral Daniel Mera desde el año pasado no juega con la plantilla principal del equipo y el pasado domingo regresó a las canchas. Sí, vengo de una lesión y poco a poco he ido poniéndome a punto y también cogiendo ritmo. Sabemos que siempre es duro cuando venís de una lesión, pero contento por la actuación del día domingo. El partido se jugará en el Estadio Manuel Calle Lombana, lugar donde Cortuloa no tiene buenos antecedentes. Los jugadores confirman que será un rival difícil. Sí, una plaza dura. Sabemos también que, como te lo digo, nuevamente el rival que viene de ganar y también sabemos que la temperatura allá es un poco alta, pero acá también estamos casi a la igualdad y debemos de ir a sacar los tres puntos que es nuestro objetivo. Primero que todo hay que estar tranquilo y tranquilo. Sabemos que una cancha sintética calienta mucho, estar tranquilo y tener las opciones para concretarla que es lo importante. No será un partido fácil y habrá que buscar todas las maneras para sumar como visitante.